Maestro de la Vida Amigo fiel La brisa de un adiós Dulce consejero Grande y pequeño Fuiste tú un ejemplo para mí Me enseñaste que Debo amar con todo el corazón En cada momento Te siento aquí muy dentro Sé que algún día te veré Y los dos recordaremos Estos buenos momentos Volveremos a estar juntos Nunca te olvidaré Aunque tú ya no estés En mí quedará Tu imagen lo sé Nunca te olvidaré Tu dolor no se fue Lo que dejaste Nunca lo olvidaré Puedo recordar tus palabras Y aquella canción Que juntos cantamos Entre risas y abrazos Y una lágrima de ti votó Ese reto que me dolió Y mucho me sirvió Tu mirada fuerte Y tu voz valiente Fuiste un padre para mí Y ahora que no estás Creo que ya no puedo más Me consuela el saber Que algún día Al fin te veré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Aunque tú ya no estés En mí quedará Tu imagen lo sé Nunca te olvidaré Tu valor no se fue Tu valor no se fue Lo que dejaste Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Aunque tú ya no estés En mí quedará Tu imagen lo sé Nunca te olvidaré Tu amor no se fue Tu amor no se fue Lo que dejaste Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Tu amor no se fue 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 Gracias.